Para llegar a toda tu vida. Esa rica, jaco, no te lo crees. Mamá le quería, saco, rica, si rica, cero, para siempre. No pasa nada, hija. No le vuelvo, ¿sí? Sustas, caspar, venga, rápido. ¿Qué es esto? Un activo, insisto. Ha respetado una negación. Permite para ser rica, jaco, ricas, es de malas, edades muertos. Que sea aquí, somos el fantasma. Le amo, ricas y amigas, sacito. Estar, rega, tengo de las momias, el aracuaco. Soy otra aurora, a la de Sony. Y es, saco, ¿le hago feliz? Uf, muy pronto. No, cero, el señor. La leyenda, la abuela. Leo. La leyenda, la llorona. Eso le da peligroso. En el mar, se negará con el paz. Tranquilo, Globet. Calma tus sacas. ¿Os he puesto a ayudar? No, 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 no. No, 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 pues. ¡El señor! Ayúdanme, por favor. Momias Papá ¿Qué onda es ese pueblo? ¿Y con dónde saco? ¿Dónde se diga saco? ¿Dónde se suman? ¿Dónde se diga saco? ¿Dónde se extender? Oye ¿Sabes si de palabras saco serero? La leyenda de las momias en araquaco Tamales aguaqueños Próximamente, octubre, 2016 De Hasbro